A ver cómo íbamos con esto A ver, yo empiezo aquí atacando Tú estabas aquí, estábamos aquí con lo de Damasco Sí, que tienes que pillarlo Sí, voy a empezar a hacer ejército por un tubo A ver si te deja pillarlo con el espadachín Píllalo ya, así me llevo las tropas Vale, creo que de momento voy a crear un títere Vale, voy a crear un títere de momento Tengo ya Que no sé que Que no sé construir En muchos sitios Vale Aquí vamos a hacer Altunidades Acuérdate que te habían declarado la guerra Vario, eh Si, si Por eso estoy Estoy haciendo ejército Por un tubo Toledo Que me dejéis ya, coño Vale, había conquistado ciudad del cabo Ojo, tengo la infelicidad Fatal por Yo la tengo en 7 Bueno, hemos arquitectura Que no nos recomienda la economía Y la sociedad La cultura, lo que sea eso Vale 8 turnitos 5, me pone a mi Ah, 5, si A ver Bueno, vamos a ver Aquí, Darío ya ha declarado la guerra Recluta y ha conseguido Mañan la elección de Hanobi Ha denunciado públicamente Recluta y ha conseguido Mañan no sé qué La influencia sobre Jesús se ha aumentado hasta el punto de cara Sois amigos As que ha firmado la paz Con María Teresa Me joda, otra ruta comercial ¿Dónde? Colonia y tu capital de Berlín A ver, Colonia y mi capital ¿Por qué? Ah, vale Que están los camellos en medio Tocándome los huevos Venga, pues yo paso turno Porque ya lo tengo todo listo Estoy desplazando tropas Tío, me quedan Tres turnos para el VIP Venga, a ver si me lo dan ¡Haz de puta! A ver Este va a hacer la carretera Hasta Córdoba Y tú Vas a moverte ya Vamos Sin perder un segundo Y el general Lo vamos a dejar aquí dentro Yo que sé Para que esté un rato ahí descansando Dios, ya puedo hacer cañones Voy a empezar a hacer cañones Pero como un loco Me... Se van a cagar ahora Los de Tonga Voy a por Tonga Que lo sepas Voy para abajo A ver, ya le quité la ciudad O sea que voy a... Voy a decirle Que si quieren ser amigos A los de... A los moros esto A los moracos ¿Dónde están? Aquí A ver ¿Qué es esto? Se me lo intenté transformar Tu influencia sobre Van Ha caído Joder Ya estamos Ya estamos Ya estamos A ver Acepto sin dudar Me apuesto ¿El qué? La paz Los moracos Sí Pues nada Vamos para adelante Ahora voy a por Tonga Y a por el ejército de mierda Ese que tiene ahí abajo Se va a cagar En guerra En guerra con Harold Colmilla Azul Que es Dinamarca Gengis Khan Y Darío El persa Sí Está... Estamos a ir a ver Qué pasa Dale tú Ah, es que se quita Coño Con lo de la diplomacia Le había dado ya antes Van a aparecer aquí Ahora por un lado Ya verás tú Tío Tío, es que tiene un montón De unidades Pero eso Tuarte cañones Que los cañones Desde las ciudades Destrozan Sí Y él solo tiene Piquero de mierda Y catapulta Que su palma Vamos De dos ataques A ver Ascender unidad Me pone ¿Quién? Ah, vale O sea que este Curado Y ahora Y lo mando Para abajo Tú vas a ir Aquí Tú vas a ir Tú te vas a esperar Ahí Otro Estamos ahí Ahí tenía El El comerciante Este Hostia No sé si con el comerciante Construir la aduana O ¿Qué hacer? Venga Si mejor Voy a construir la aduana Venga Paquichuelo A ver Movimientos de tropas Aquí A saco Dios Uno no sabe Cuántas tropas Tiene hasta que no tiene que moverla A ver Si este cañón llega No llega Va a destrozar el Aquel Bueno, no nos ha matado Vaya mierda Joder Dice Si le pides un tributo a Genoma Te recompensarán ¿Y eso? Pues porque Estarán deseándole Pero yo que ¿Que les tengo que pedir Entonces algo? No Que necesitan dinero O lo que sea He dado 250 de oro A ver Si empiezan a venir ya las tropas A ver Este general Lo vamos a mover Genoma Genoma busca La seguridad De un gran almirante Si eres capaz De llevar a A A tu imperio Te permite Premiarán Un gran Admirante De un gran General Pero Admirante No Se ha cortado Tu prometedente Cartagena Y tu capital ¿Por qué? Se ha cortado Ah Porque están Los hijos De puta Esos Venga Deprisa Que están a punto De llegar Los persas Por el otro lado Venga Yo he pasado turno ya Por si quiere Dar el de vidilla Esto Vale A ver Espera Está todo Construyendo Lo que tiene que construir Dios Es que si cojo Tonga Le quito El acceso A mi zona Ya de Pero Pero para los restos Chaval Claro que Ya no podrían pasar Nada más que por mar Ahí ya sé Que Sí que sería Ya la aniquilación Porque Porque yo creo Que no tienen Bueno no sé Cuánta tierra Tienen hacia abajo Ellos No tengo ni idea Pero Pero la capital No es Tonga O sea que deben tener Por lo menos Dos ciudades más Y abajo Mira 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 como repliega Mira como repliega Jeje Ha llevado todas las tropas Para abajo Chao Te va a quitar Te va a quitar los trabajadores No no Porque no estamos en guerra Ah es verdad Uy me ha salido ¿Qué es esto? Gran mercader alemán Este es el Ah este es el bueno El que te dije yo antes Que te da oro Si lo metes En una ciudad De estas de Lo voy a meter en Jerusalén No en Jerusalén O en Hanoi No Hanoi tiene todavía Unidades de mierda De lancero Me va a dar lancero Prefiero el otro Bueno Se han establecido ya la ruta Los comerciales Ah dios Ahí vienen Ahí vienen con todo Dios Que de gente ha salido Chaval Bueno pero tú Ahí Desde ahí Te los cargas Verás que De golpe Tienes para cargarte 3 o 4 unidades Y si le quitas Con los caballos Al general Los jodes vivo No me llegan No me llegan No me llegan A ver Esto y que voy a hacer Como que no Si estás en carretera Deberías de llegar O ya O ya Ya se les ha acabado El movimiento Creo Vamos O sea Les queda uno Pero no llega Entonces prefiero Y los mosqueteros No van a atravesar el río Y aquí vamos a fabricar Vamos a fabricar Que no te quiten Córdoba Por Dios No joder Defenderla ya está Hasta la muerte Granada me da igual Pero Córdoba no Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Pues más unidades Baje la meta Y ahora Garling Tarda 8 Esta ciudad Me cago en sus muertos No tiene casi Ah es que tampoco Tienen mucha comida Que digamos Vamos a hacer la coeducta Venga Un turno para el Big Ben Un turno para el Big Ben Si le doy a pasar turno Y ahora paso turno Si mueve las unidades Como le he metido recorrido Se supone que se mueven ahora ¿No? Cuando tú le des Se supone Bien En la ciudad del cabo Ya es judía también ¿Judía? He pasado de 7 de infelicidad A 1 de infelicidad Bien A ver que más Es que tengo un montón de tropas Que están viniendo desde Desde Ciudad del cabo ¿No? Desde Ciudad del cabo Pero bueno Afortunamente Desde esa zona También está defendiendo Ahí Yacarta Que está bueno Está guay Entonces Córdoba Va a recibir refuerzos Pero vamos en breve Y el general Tienes que tirar Carretera Hasta Ciudad del cabo Si En eso están Ya lo estás haciendo Y han cortado La línea con Cartagena Me la han cortado ahí Cabrones Y de momento De los persas No No sabemos Nada Nada Los persas No me preocupan A ver Con qué aparecen A ver Con qué aparecen A ver Los persas Darío Ah que está bien Que también te voy Y está bien Metido en guerra ¿No? Si Darío Tiene 400 puntos Chaval El Hexkisskan Es un mierda Pero Darío Uy ¿Qué ha pasado? Mira Recula Mira Mira Te ha puesto Una catapulta Ahí A huevo Ya te digo Los piqueros Ya están muertos Y los otros piqueros Del otro lado Y otra catapulta O sea Tienes ahí Para joder Varias unidades Los piqueros Del otro lado Les van a caer Unas pedradas Ahí de la ciudad Toma He hecho el Big Ben Vamos Me lo han quitado ¿Y qué te da el Big Ben Al hacerlo? Me daba Un 15% menos De Espérate Ahora te lo digo Lo voy a mirar Que no me acuerdo Creo que era un 15% menos De oro En comprar unidades O algo así Muy bien A ver El Big Ben ¿Dónde está? Y que por aquí Has quedado en la era industrial Aquí Dice El coste de las compras en oro De todas las ciudades Se reduce un 15% Yo tengo más 63 de oro ahora Bien Ahí, ahí Pasta, pasta Venga, a ver Molino Polvorín Voy a hacer Tres turnos Un cañón Bien Les he roto un poquito A ver Por aquí La catapulta esta Se va a ir a hacer puñetas A ver Estoy con los piqueros Ahí fuera La catapulta Se va a llevar un cañonazo Ahora mismo Ahí no llegan Joder, macho Con el no llegar Vamos moviendo los mosqueteros aquí Que se cubren un poquito Vosotros hay alerta Tengo más unidades Que el cuadrito Tengo de 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 zona Para atacar Madre mía Me están dando miedo Los persas A ver con qué coño aparecen Hombre Si te aparecen con mucho Te puedo pasar algo de pasta Para que te compre un cañón Pues que más te Tengo la felicidad En 17 negativos Tío Yo no sé por qué Pues se te van a ir La unidad, eh Es que no sé cómo Joder Tengo Tengo 54 De infelicidad Por la población Simplemente Por la población que hay Claro Y por toda la población Y por toda la unidad Las unidades Baja mucho La infelicidad, eh Porque es que realmente Por ciudades ocupadas Sí, hombre Por ciudades ocupadas también Tengo 8 Lo del títere Tienes lo de la delegación Que no se ha terminado En Ciudad del Cabo Que eso te baja un montón Hasta que no se quita el puño El puño y la delegación Hasta que no se haga la delegación Sigue estando infeliz Yo estoy en uno de infelicidad Ahora mismo Y más 63 de oro Esperamos que eso se va a acabar En cuanto me Me coja A Tonga Se jodió el asunto A ver, tengo que construir más cosas Aquí Vamos a seguir haciendo Más unidades Vamos a hacer Ametralladora Gatling Claro, me ha bajado la producción Un huevo, tío Me ha bajado la producción Un huevo Kanoi que es lo que era Gema Hostil militarista Este es el que me tiene que hacer Me tiene que entregar Yo creo que se te retiran Ya verás Si, si El Gengis Khan Es un poco Es un mierda Solo tiene piqueros Y Bueno Ha hecho una especie de cambio Pero no se Ha vendido ahí A varias unidades Ha movido unas Y ha quitado Otra Si Si Solo tiene Solo tiene trabucos Y Y piqueros No tiene nada más Tío Ahora ya los piqueros No le van ni Ni para tomar por culo Bueno Los arqueros Acaballos Es de mierda Sabes Que no A este le va a caer ya La pedra encima Dame agua Porfa Taller Polvorín Jardín A ver que coño Hago aquí Que me pueda dar Uno Uno de felicidad Que me falta No tengo nada Voy a hacerla seca A ver Elegir investigación A este le voy a dejar Como mosqueteros Están metidos Por si acaso Vamos a sacar aquí la artillería ¿Qué hacemos metalurgia? Ahora A ver Vale Vale Si nos vendría bien mejorar Mejorar los putos caballos También También mejorar Los caballos de mierda De que tenemos La caballería es asquerosa Todavía guarra Este le voy a meter En cartagena Este barco Estos mosqueteros Moverse Por amor De ustedes A reparar cosas A ver Ya vienen los mosqueteers Estos Vamos a dejar aquí Madre mía Vaya drama Que tengo aquí Pese de una marca Joder Aquí todo el mundo La verdad es que debería Espera Te voy a mirar Si puedo comerciar con alguien Con el incienso Algodón Pieles Incienso Algodón Pieles Joder Por favor Si alguien tuviera algodón Sería la puta polla Es que no he visto algodón Todavía ni En todo el mapa A ver María Teresa Si hubiera visto algodón Mira María Teresa tiene algodón Tiene algodón ¿Qué queréis por esto? Hierro y caballos A ver si alguien Me lo da más barato El japonés A ver si tiene algodón El japonés No tiene Que te den por culo Washington A ver si tiene algodón No, tiene pieles A ver Por las pieles ¿Qué quieres? Venga, hombre Tú estás flipando O sea, por uno de pieles Quiere marfil Vino, trufas Hierro De todo Venga, hombre Te den por culo, hombre Muy yanqui de mierda Catalina A ver, Catalina Si tiene algodón No, no tiene nada Los de Asquia A ver si los de Asquia Tienen pieles ¿Qué queréis por las pieles? Venga, chaval Tú estás flipando De momento Y el Kamehameha No voy a Claro, con él Oye, con el Danés Con el Danés Deberíamos firmar la paz, tío ¿Esto qué coño es? ¿Es que es absurdo? ¿No? Voy a ver si quiere Venga, negociarla, pa Le voy a pedir pieles Que tiene pieles Ah, mira Y te las paso Calla, calla, calla Que Que está en plan sumiso Está en plan sumiso Por eso Que no quiere nada No, espera Pero déjame a mí Déjame a mí hacer el trato Déjame a mí hacer el trato Venga, pídeselo tú por pieles Que te venga bien Y ya está Las pieles Que no, tío Que no quiero pasta Quiero las pieles Que te dé pasta también Tú pídele las dos cosas No quiere No quiere No quiere No quiere las dos cosas Tío, te doy Te doy, te doy Te doy Yo qué sé, tío Te doy No le des nada a mi enemigo Dale Que te dé las pieles Y punto Por la paz Claro Pero es que no quiere Le pongo Lo único que le pongo Son las pieles Y no Me lo cambio otra vez Por caballos y pasta Bueno, pues venga Pues ya está Lo aniquilamos Ya está No, ya está Pídele la paz Tú también Bueno, si ya está Si se la pides tú Me sale a mí ya directamente Pues ya está Vale, a ver Ahora solo estamos Con Gengis Khan Y Darío Nos va a traer aquí al Vale Ya le he pedido Ya he intercambiado Al Príncipe de Persia A pegarnos Bueno, me ha bajado Me ha bajado de infelicidad Menos mal Con las Con el algodón De Ruso ¿Dónde tienen los Puedes espiar Tú mandado? Los tengo En En Asquia Y a los Mongoles Para espiarles La La ciudad Esta que tienen Aquí al lado Para ver lo que sale Seguro tú también Lo puedes ver Vale Vale Damasco ya no tiene De la ocupación Y Ciudad del Cabo Ya Solo les queda Hacer la La delegación Venga Poco a poco Además como he hecho Lo del algodón Se supone que ahora Está contenta la gente Vale Barco faenero Vamos a por el pescado Y yo los tengo ya Estos Medio rodeados Venga Pues a ver Elegir Templo Mediados de felicidad Puerto Teatro De los asquerosos Tu cura este En Hamburgo La muralla En Colonia En Colonia El taller En Rive Necesito Algo que dé felicidad Joder Hostia Puedo hacer fragatas De puta madre Castillo Castillo Da felicidad El teatro Da felicidad Mejor vamos a hacer El faro Que les falta alimento Aquí En Santander Venga El teatro Que da tres de felicidad Sí La verdad es que Yo debería empezar A hacer teatros También Porque tengo la felicidad Por los putos suelos Pero claro También tengo que hacer tropas Porque estoy en guerra Aquí se ha hecho el puerto Vamos a hacer El granero Que Está la comida justita Ya viene un puto Profeta Songhai Aquí a tocar los huevos A ver Venga vamos Bueno Ya De diecisiete Negativos De infelicidad Tengo ya Once Son Joder Comido yo ahora Voy a meter Al comercial En Jerusalén Mira Y verás Lo que me va Me va a dar A ver cuánto oro me da Dios Me ha dado Como seiscientos De oro Tío Joder Me he puesto En novecientos Veintidós No lo malgastes Me he puesto Al tope De De amistad Con ellos Tío No, no Qué coño Me ha gastado Lo que voy a hacer Es comprar Cañones aquí Vamos Pero a punta Pala Yo es que el comerciante Lo he convertido En un En un puesto De esos de aduana Que te da pasta Bueno Aunque estoy pensando Que puedo comprar Algo que me dé felicidad El teatro Por cuatrocientos setenta Y me da más tres Ahora mismo Toma En dos positivos Estoy ahora Y Cojonudo Ya estando en positivo Y todavía me han sobrado Cuatrocientos cincuenta Para comprar Otro cañón Joder Yo tengo los alimentos Justitos Tío Es una putada Tengo los alimentos Pues espérate Oco ¿Necesitas tu Pasta? ¿Te mando pasta Para que compre una unidad? No, no Si Tengo el saldo positivo O sea Me está viniendo dinero Cada vez Pero Que las ciudades Tío Las tengo todas Con el Con el Con los alimentos A cero O sea Justo Ni positivo Ni negativo Curioso tío De hecho Yo estoy en cincuenta y ocho Tú estás en más diez de oro Yo estoy en más diez, sí Bueno Tienes Tienes trescientos de oro Trescientos treinta y cinco De momento Esperamos Si quieres pasta Díbelo Te mando Y para que te puedas comprar Un tanque O sea Un cañón de eso Por si te tocan los huevos mucho De momento Además Mira Te lo puedes comprar En Cartagena Los persas no han aparecido No, si en Cartagena Hay un cañón que está ya de camino No, si en el momento Voy bien Porque Porque Si no Ya tienes Todas las tropas Ya casi al lado El asqueroso este No Es que solo tiene piqueros Y los trauquetes esos No tiene nada tío Pero paje la putada Es que no puedo Tampoco puedo avanzar Porque si conquisto una ciudad Se me va a poner ya la infelicidad Ya demasiado Pues Hombre Es que esa Estratégicamente Hombre Tienes dos ciudades ahí Pero es que Estratégicamente Sería la hostia Pillar esas dos Por lo mismo que me pasa a mí Ah no Calla Que abajo solo hay una Tienen una ciudad más Y una ciudad de este estado O sea que en realidad No No hay No baja más el mapa para abajo No Pues arrasalas tío A toman por culo Y cuando puedas Te fundas una tú ahí abajo Y ya está Y además es la capital eh La capital del mierda este Ya Arrasa y Y luego la Luego baja la Luego pones tú una ciudad En el pico de más abajo Y ya está Pues es que Darío Darío No sé por qué me ha hecho La guerra Que no entiendo Debe ser aliado Darío 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 Amigo de Japón Ah es amigo de Mongolia Pero Por eso debe haber Y no quiere Y Mongolia no quiere negociar la paz Joder pues entonces Habrá que Habrá que Lo que dices tú Arrasar una de sus ciudades La pequeña esta que tiene aquí Habrá que arrasarla Porque Dale tú Lo que dices tú